La Palabra Diaria Viernes 6 de Agosto del 2021 De la profecía de Daniel Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su caballera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraban la visión nocturna, vi unir en las nubes del cielo como un hijo del hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Palabra de Dios El Señor reina altísimo sobre toda la tierra El Señor reina a la tierra goza, se alegran las higlas innumerables, y niebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron nada más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. No te desanimes. Dios está esperando para darnos a conocer la profundidad de su amor y darnos a gustar, como los apóstoles, la plenitud de su gloria. Pero para ello necesitamos subir a la montaña, caminar hacia la cima de nuestra oración, lo que sin lugar a dudas requiere tiempo y sobre todo, determinación. Decía Santa Teresa, Quien quiere y se decide en llegar a la experiencia mística poniendo lo que está de su parte, ciertamente Dios no se la negará.